Roberto Sandoval Castañeda, aspirante a la gobernadora del estado de Nayarit, en entrevista para Nayarit.tv, dio a conocer que los ataques que el resto de los aspirantes realizan en su contra, dañan y molestan a la sociedad. Al mismo tiempo, el candidato del PRI a gobernador de la entidad, señaló que los ataques en su contra son producto de la desesperación que existe en el resto de los candidatos porque saben que van a perder. Siguen dándose cada día más fuertes porque la desesperación de los que van a perder están difamando, atacando con guerra sucia, la verdad dañan y molestan mucho a la sociedad nayarita ya que nosotros queremos paz también en las políticas. Sobre este mismo tema, el candidato a gobernador del Tricolor dijo que no es posible que sus adversarios políticos culpen al gobierno del estado y al gobierno municipal de los actos de violencia que se han registrado en Nayarit durante los últimos años. Y bueno, cómo es posible que le echen la culpa de la violencia al estado, yo que soy candidato, cuando la violencia en el estado de Michoacán, en el estado de Guerrero, en el estado de Baja California Norte, en el estado de Morelos, donde hay más violencia, son gobernados por el PAN-PRD. No es una situación de partidos, es una situación de responsabilidad y con el dolor, con el dolor de los mexicanos no se juega ni se hace política. Posteriormente, Roberto Sandoval Castañeda aclaró que él no es el candidato del gobernador del estado, Ney González. Yo no soy candidato al gobernador y que quede bien claro, a él que lo juzguen por lo que hizo o no hizo y a mí que me juzguen por lo que yo hice de presidente municipal como obra pública y servicios y programas y que me den la oportunidad a mí, a Roberto Sandoval. Los cambios no son de partidos, seguro que sí, la transformación está en la persona, por eso el día 3 de julio votar por Roberto Sandoval, votar por el PRI es votar por Nayarit. Antes de concluir la entrevista, Roberto Sandoval reiteró que él se deslinda totalmente del actual titular del Poder Ejecutivo. Totalmente, totalmente, somos del mismo partido pero yo represento una nueva forma de gobernar y yo no soy candidato al gobernador, yo no soy candidato de un grupo político, soy candidato a la gente y de la fuerza de la gente y con eso vamos a impulsar y llegar el 3 de julio. Gracias.